hola hola cómo están mis hermosas cuponeras bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal costini cupones cristina por acá les voy a estar pasando mis amores lo que son este unos planes de compra voy a estar combinando la oferta que te dice este gastas 15 dólares en los productos de fabuloso colgate a hacks no les voy a estar compartiendo sólo de esto que le voy en los otros vídeos que les comparta ahí les voy a estar dejando más compras para esta oferta también pero aquí les voy a estar compartiendo una o dos compras si quieres de esto y aparte una compra normalita con el cupón de 5 en 25 que el cupón de 5 a 25 es el que utilizamos todos los sábados acuérdense que para el sábado hay que subir la matemática a 30 dólares porque esta oferta nos descuenta 5 dólares instantáneos ok que esto no es un cupón yo creo que las nuevas se me están confundiendo mucho con esta oferta que piensan que esto es un cupón y esto no es un despuesto no es un cupón esto es un descuento instantáneo ok entonces es automático quita que para que me entienda mi amor ok entonces este vamos a comenzar con los planes de compra recuerden que si ustedes no tienen algún cupón para el producto que yo les deje lo pueden estar cambiando lo puedes estar sustituyendo siempre y cuando recuerdes este escanear productos sacar una buena matemática regalarme tu like suscribirte si no te has suscrito que es algo sumamente importante también mi corazón entonces así que vamos a ver los planes de comprar en tu primera compra que te voy a estar compartiendo vas a estar agregando el jabón de este amen hammer este cuesta la cantidad de 9.50 es de 77 lavadas vas a agregar estas perlitas de unstopables estas zonas de downy y cuestan este 10 dólares con 95 centavos próximo producto que vas a estar agregando va a ser este producto para lavar platos de finish cuesta la cantidad de 4.95 estos serían tus tres productos y hacemos la matemática vamos por acá este 10 dólares con 95 centavos más 9.50 más 4.95 total a pagar 25 con 40 antes de taxes antes de cupones para este producto de finish cuesta 4.95 descontamos cupón digital de 3 dólares si le has dado clic al de 12 te va a descontar este y no el de 3 así que yo descuento el de 3 las perlitas de unstopables de downy tenemos cupón digital de 4 dólares con 50 centavos en selectas cuentas así que yo descuento el de 4.50 pero si tú tienes el de 3 puedes descontar este pero pagarías un dólar 50 más por tu compra para el jabón de amen hammer de 9.50 cupón digital de 3 dólares y el cupón favorito mío que es todos los sábados el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 descontamos cupones 5 en 25 3 para la man hammer 3 para el producto de finish y 4.50 para las perlitas ok así que el total a pagar va a ser de 9 dólares con 90 centavos antes de taxes por esta compra que estás viendo prácticamente es una buenísima compra porque llevas productos buenos y a un excelente precio otra compra que puedes estar aprovechando en la tienda de dólar general el día sábado va a ser esta chulada de compra te agregué el jabón amen hammer que cuesta 9.50 si quieres cambiarte otro porque no te gusta este aroma puedes cambiarlo no pasa absolutamente nada sólo confirma que pase el cupón digital de 3 dólares ok vas a estar agregando un suavitel de 8.50 el paquete de jabón de ice cream que cuesta este 6.50 que trae 8 barras de jabón con estos dos productos nosotros ya llegamos a los 15 dólares que nos pide la oferta para llegar a los 30 agregué el finish que cuesta este 4.95 y aquí fíjense que nos falta 50 como 60 centavos ok 60 centavos nos falta de aquí para acá para completar los 30 dólares porque acuérdense que hay que llegar a 30 dólares entonces yo fui al área de un dólar y por si tienes alfombra en tu casa este te agregué este cosito que es para echar a la forma ok pero puedes agregar cualquier otra cosa de un dólar que tú necesites ve al área de un dólar o agarre un dulce a tu hijo si vas a la tienda con tu hijo pues mira dile al cipote que escoja algo de un dulce de 60 centavos y lo agregas ok a tu compra porque no nos queremos pasar mucho en la matemática entonces estos serían todos los productos y sacamos la cuenta sumamos este 8.50 de suavitel 6.50 de acepring 9.50 de amahamer sumamos 4.95 de los productos de finish total a pagar 29.45 si ven como 60 centavos nos faltan entonces yo agregue algo de un dólar que es cosa para la carpeta para que te huela rico la casa mi hijita entonces ya tenemos un total de 30 dólares con 45 centavos a pagar aquí ya calificamos para los descuentos así que descontamos el cupón para el producto de finish cupón digital de 3 dólares para el acepring de 6.50 cupón digital de 2 dólares vamos a estar descontando también la oferta de gastas 15 y te descuentan 5 así que estos 5 dólares también nos vamos a estar descontando ya que es un descuento automático para el suavitel de 8.50 cupón digital de 2 dólares para el amahamer cupón digital de 3 dólares y el cupón de 5.25 también lo descontamos contamos 5 dólares instantáneamente el cupón de 5.25 porque como pudieron ver quedamos por 25 dólares 3 dólares para el amahamer 2 dólares para el suavitel 2 dólares para acepring 3 dólares para el producto de finish y el total a pagar sería de 10 dólares con 45 centavos por todos estos productos que ustedes están viendo lo cual es un buenísimo precio es una compra surtidita como yo siempre les digo la próxima compra que les voy a estar compartiendo va a ser con el cupón que nos dice compra 4 productos game de 7.50 y nos van a estar quedando por 20 dólares los 4 este cupón nos descuenta 10 dólares porque si sumas 7.50 por 4 te da un total de 30 dólares exactos entonces este cupón te rebaja 10 ok entonces para este cupón yo les dije que está calificando el suavizante ok de 98 lavadas pero no está calificando todo el suavizante este morado calificando todo el suavizante este morado califica pero si vos ves aquí no dice este softener ok y aquí si lo dice ok esa es una diferencia para que tú puedas distinguir y lo mejor es que escanees ok pero este pasa este no pasa ok el que no dice softener aquí creo que así se dice este y este sí ok ahí puedes estar diferenciando esto y por aquí te voy a estar escaneando el producto para que tú puedas ver antes de compartirte esta compra mira la vas a girar 7.50 no pasa si ves entonces vamos a escanear este que te digo que dice softener aquí y si pasa ok vamos a hacerlo por acá nuevamente lo escaneamos ya que siempre les he dicho que en escaneada está todo mira 4 por 20 ok entonces aquí si vas a sumar 7.50 porque después del cupón te van a quedar por 4 por 20 este te voy a estar escaneando este que es el original déjame ver si pasa este para ver si tienes otra opción no pasa si ves entonces no es todo no es todo el que está este pasando pero este sí entonces yo te voy a estar dejando uno de este o puedes agarrar los dos si no tienes el cupón te voy a estar utilizando para el próximo producto recuerda tiene que decir softener aquí ok el próximo producto que te voy a estar agregando a la compra esta de 4 productos de 7 dólares por 20 va a ser agarrando las perlitas de game ok pero al igual que el suavizante tenemos un pero por acá también que viene siendo casi el mismo yo necesito que si tú tienes el cupón que vamos a estar utilizando para estas perlitas agregues las perlitas pero si no tienes ese cupón no agregues las perlitas y agrega otro suavizante si tú quieres otro jabón ok o puedes agarrar las toallitas de 7.50 pero este las perlitas estas que están por acá estas si pasa el cupón ok estas son de 9 onzas punto 1 estas son de 10 onzas las de 10 onzas no califican para el cupón mira yo ya las escaneé pero te las voy a volver a escanear por acá cuesta en 7.50 pasa el cupón de 4 por 20 o si quieres estas te las puedes llevar pero las que tenemos este cupón tenemos que tener cuidado ok para no irnos a pagar de más ok déjenme lo escaneo por acá yo voy a estar girando porque no lo gire son las de 9.1 ok déjenme escaneo aquí y aquí está ok 7.50 cupón de 3 que es el que vas a estar utilizando para estas ok y el cupón de 4 en 20 recuerden que tienen que pasar los dos cupones porque vamos a estar utilizando estos dos si califica el cupón con este si y si va a pasar si porque este es un deje que pone store el de 4 por 20 y el otro es un cupón manufacturero así que si van a pasar entonces por acá vamos a estar agregando estas otras al carrito acuérdate 9.11 ok así que agregamos esta otra por acá si no quieres agregar suavizante puedes agarrar las toallitas de 180 cuestan 7.50 así se te va a ver tu compra mi corazón agarrando un suavizante gain de 7.50 que es de 98 lavadas dos jabones gain de 7.50 que son de 45 lavadas cada uno y las perlitas de gain de 7.50 acuérdate 9 onzas punto uno estos serían todos los productos que vamos a estar llevando para nuestra compra de gastas 25 y te descuentan 5 cristina no vas a agregar el cupón de 5 en 30 en gain no porque porque se va a combinar no no se va a combinar así que por acá vamos a hacer la matemática sumamos 7 dólares con 50 centavos por este cuatro productos nos da un total exactos de 30 dólares para las perlitas de gain vamos a estar utilizando un cupón digital de 3 dólares el segundo cupón que vas a estar utilizando va a ser este que te dice cuatro productos por 20 dólares acuérdate que este cupón nos va a descontar 10 dólares ok para todos los productos que lleves tienes que ver que pase el cupón que te dice 4 por 20 ya que es algo sumamente importante todos los productos que yo te he dejado pasa el cupón si tú llevas algún producto que el cupón no califique tu compra no va a funcionar ok y el siguiente cupón que vas a estar descontando va a ser el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 regresamos a nuestra matemática y vamos a estar descontando el primer cupón que va a ser el que se nos va a estar descontando va a ser 5 en 25 10 dólares que nos va a descontar el cupón por los cuatro productos que llevamos y 3 dólares de las perlitas ok acuérdense que nada más estamos utilizando 3 cupones total a pagar después por estos los productos va a ser los productos va a ser 12 dólares 12 dólares y 12 dólares si ustedes dividen 12 dólares entre 4 productos te van a quedar a 3 dólares cada uno de ellos lo cual es un buenísimo precio mis corazones bello esto va a ser en la tienda de dólar general el día sábado 9 de marzo en productos game con el cupón que te dice gastas 20 compras 4 por 20 dólares gastas gasta y de dónde gasta mucha está súper buenísima esta compra estas son algunas ideas de compra que pueden estar aprovechando en la tienda de dólar general el día sábado 9 de marzo recuerden regalarme su like compartir el vídeo ¡Gracias!